Hola que tal mis queridos amigos amantes al folclore vallenato Corría el año de 1993 y el cacique de la junta se encontraba en su máximo furor Fue a In Henson Studios a grabar bajo la dirección de la Sony Music El álbum más exitoso de su carrera para muchos y de todo el género vallenato segundo Se llamaría Título de Amor Pero antes de recibir al cacique de la junta había una mujer anónima Que también estaba desarrollando su producción en ese estudio Se trataba de más ni menos que de la barranquillera Shakira Y que ese sería el primer álbum de su carrera Pues para ese año lógicamente Shakira sabía quién era Diomedes Pero Diomedes no sabía quién era Shakira Siendo así el señor Gabriel Muñoz Director de Artistas y Repertorios Llevó a Shakira a los estudios de In Henson en la capital del país Porque en los dos estudios que tenía la Sony Music en Bogotá Estaban grabando Diomedes Díaz por un lado Y por el otro Jorge Oñate Ese día la artista barranquillera iba acompañada de su madre Nidia del Carmen Ripor Torrado Y Muñoz asegura que vio a una Shakira de apenas 13 años Optimista, llena de ilusiones y sueños Y agregó que la producción que estaba haciendo en ese momento Era poco acústica y más cercana a la electrónica El entonces director de la Sony Recordó que también incluso Shakira le había dado un beso en la mejilla Que era muy enérgica Además que indicaba que cuando necesitaba que le mandara el retorno de la voz más fuerte Ella se lo señalaba con la mano izquierda y cosas así Recordó que esa niña desde el principio quería que todo saliera perfecto Y hacía todo al pie de la letra El día que Shakira grabó en ese momento se llamó Peligro Que constaba de 10 canciones No pasó mayor cosa con él Pero dos años después lanzaría esta a pies de descalzos Que ya todos sabemos que pasó con ella Fue el despeje de la quizás artista más representativa Que ha tenido nuestro país en todos los tiempos Pues con esta Shakira se consolidó y se internacionalizó Cuando Diomedes llegó al estudio Shakira tuvo que salir a pesar de las expectativas que tenía con el artista vallenato La hicieron andar y vea qué magnitud tan grande Sin embargo ya se notaba la persona que iba a ser Todas las letras eran de ella Pero ese trabajo era de mucha música electrónica Siendo así casi nadie le prestó atención a ese disco Esto lo agregó el señor Muñoz En cambio en ese disco que grabó Diomedes Díaz al lado de la cuestión de Juancho Royce Alcanzaría las 600 mil copias vendidas Para la época era todo un récord Que solo pudo igualar Carlos Vives con su primer álbum llamado Clásicos de la provincia El día de hoy Diomedes es una leyenda del mundo vallenato Y Shakira es hoy por hoy la artista internacional más representativa que hemos tenido los colombianos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!